Quiero preguntarte algo que quizás muchos dicen, bueno, por las letras y por como él habla de Jesús y por como él habla de Dios y por como... Muchos de hecho te han tildado en un adorador de verdad, porque hemos escuchado quizás de muchas maneras, en muchas prédicas, en muchos conciertos, en muchos mensajes, que muchos hoy se dedican solo a criticar. Este no parece cristiano, este sí lo muestra, este sí se le nota a Dios, a este no se le nota a Dios. Esta música la escucho porque sí parece música de iglesia, esta no la escucho porque no es una música de Dios. ¿Cuál es la postura de Marcos Vidal frente a esta cantidad de personas que hoy día se sientan a decir, este sí es de Dios y este no? Es lo que hacían los fariseos, ¿no? Yo creo que la música, no hay música cristiana y música no cristiana, creo que hay músicos cristianos y músicos no cristianos. Creo que la música es un arma, es un instrumento, es amoral, no tiene moralidad. Es como una herramienta, es como un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende en manos de quien esté, ¿no? Claro. En manos de un delincuente puede cegar una vida, en manos de un cirujano puede salvar una vida. Y la música es así y constantemente se utiliza. Y el gran artista es el Señor y el gran inventor de la música no es el hombre, es Dios, yo creo. Creo que la mejor música todavía no está compuesta. Y creo que es un arma tan sutil y tan... no se puede juzgar una música por como es. Ni se puede decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Está claro que hay músicas que nacieron bajo influencias satánicas o bajo influencias del pecado. El reggaetón nació en las calles, bajo unas... Está claro. Pero uno no puede encajonar a Dios. Hay toda una generación que solo conoce ese lenguaje. Claro. Y si quieres ser relevante a ellos, tienes que saber acercarte a ellos. Al fin y al cabo Jesús vino, ¿no? Sí. Se manchó las manos por nosotros. Dejó todo. Dejó todo. No tenía por qué, pero vino. Y es significativo. Tú me preguntas eso, yo te pregunto. ¿Has pensado alguna vez que la persona... El personaje más santo que pisó el planeta. ¿Ok? El personaje más santo que pisó el planeta. La acusación que más veces le hicieron fue que andaba con amistades de reputación cuestionable. Algo nos debe hacer pensar eso. Claro. Algo nos debe hacer pensar eso. Obviamente yo no soy reggaetonero. Hay cosas que yo no voy a hacer nunca porque no van con mi personalidad. Claro. Pero de ahí que yo me siente a juzgar a uno o a otro, ¿qué tal si le dejamos eso al Señor? Sí, señor. Obvio que yo como pastor, pues habrá jóvenes o habrá personas a las que yo les aconseje. No deberías estar en contacto con ese tipo de música o no deberías esto o lo otro por como tú eres y porque yo sé lo que eso va a producir en ti. Pero de ahí a demonizar un estilo generalizando así... Cambia el contexto. No creo que sea correcto. Pero gracias. A veces somos abanderados de ideas y... Eso. Esas ideas ahora. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes a que se enfoquen en simplemente lo que tú decías? Jesús vino y se le cuestionó el tipo de amistades con las que estaba. Todo el tiempo. Se le señaló y se le decía, pero mira, le abrió las puertas a un ladrón. Se sentó a comer con no sé quién. Con milón y bebedor. Y además también andaba con prostitutas y decía salvar a prostitutas. ¿Cómo hacemos que los jóvenes entiendan eso? Yo creo que necesitamos más que nunca volver a la palabra y distinguir, diferenciar muy claramente entre lo que son principios y lo que son formas. Entiendo yo como principios, aspectos inamovibles del evangelio que no son cuestionables. No podemos dejar de llamar pecado a lo que es pecado. Claro. Hay cosas que no son negociables. Pero ni ayer, ni hoy, ni nunca. Claro. Y ni en Estados Unidos, ni en España, ni en la China. Pecado es pecado. Eso no se puede negociar. Eso no puede cambiar. Sí. Pero luego hay formas que necesitan cambiar. Y el problema es cuando, o sea, por ejemplo, el culto de oración. Pues el culto de oración es un principio o es una forma. El principio es la oración. Debemos orar. El culto de oración es una forma de orar. Pero hay gente que el culto de oración tiene que ser el martes a las ocho y si lo mueves ya parece que rompiste un principio. No puede ser el miércoles. Es un ejemplo quizá tonto. Pero así hay mil cosas. El problema es cuando confundimos formas con principios. O principios con formas. Cuando rebajamos principios a formas y los vulneramos y adulteramos el Evangelio. O cuando elevamos formas al nivel de principios y entonces se nos convierte en una liturgia muerta que no tiene vida. Y ahí se nos mueren los jóvenes también. Creo que un joven cristiano tiene que amar a Jesucristo lo suficiente como para que sus principios transformen su vida y sean innegociables y sea capaz de traerlos en una forma relevante y actual. Y para eso hay que romper muchos moldes. Y al romper esos moldes va a chocar con la mentalidad tradicional. ¡Gracias!